Mira, como vetan a uno de los nuevos o algo así, tío, me cago en la puta. Vamos a vetar al Montagnet. Vamos a quitarnos de tonterías aquí. Dijeron que iban a quitar a Finca, eh. Dijeron que sí. Que le iban a hacer rework y a Lion también. Y a... ¿Sabes a quién también? A Caveira. Le iban a hacer rework. Eso también. Que en vez de que sea la posición live, en plan de que lo veas otra vez a paredes como el Lion. Le iban a poner en plan a Pinks. En plan, estabas aquí, estabas aquí, estabas aquí, no sé qué. Porque es que tampoco tiene mucho sentido. O sea, a ti te interrogan, tú tienes una idea básica de dónde están tus compañeros. No, en plan, no, es que ahora se ha movido para aquí, no sé qué. No tiene sentido eso. Claro, claro. Es que estaba en esta habitación, pero ahora se está moviendo en círculos que lo sé. Les cago en el pecho, tío, te lo juro. Ningún veto. Pa' una que tengo completo, que no tengo ningún otro más, tío. Oh, me tiré una otra vez a Clash. No, no, adiós, adiós, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Lo han arreglado ya. Lo han arreglado, tío. Bueno, que lo han arreglado. Que yo vi un clip esta mañana de un tío jugando en PC que no le entraba balas a la clase, ¿eh? Gracias, tú. En plan, estaba la clase sin escudo, sin nada, y le estaba ataseando, y él disparando y no entraban balas. Este hombre se ha ido del juego. Es que, normal, tío. Me compro yo la mierda esta para tener la cabera esta nueva y me quitáis cabera. Me quitáis cabera del juego y es que me los cago en el pecho. Tres días. No sé, tío. No me sé los estos. Vamos para arriba del todo y ya está. A ver qué sale. Mira el mozi. Tiene al mozi. Tiene al mozi guapo, tío. Tiene al mozi guapo, tío. Se la ha comprado entero, pero que que ratilla. Es que nos han quitado cabera, tío. Nos han quitado cabera y yo el mozi no lo tengo tan de esto. Ah, bueno, no. Que es un evento que da igual si lo tengo o no. Soy tonto, tío. Me lo tenía que haber puesto. Incognito, tú que no dices nada, ¿eh, cabrón? Va a decir, este cabrón se ha comprado el pack entero, pero no, es verdad. Este lo ponen solo. ¡Toma, Harry! Este se llama Harry, tío. Es la vaina. ¿Han visto al mozi con el toro? ¡Oh, what the fuck, bro! Esto es enorme. ¡Oh, mira el estadio! Va a reforzar y ahora miro, ahora miro. Ahora voy mirando, tío. ¡Hostia puta! Esto es enorme, colega. Que esta habitación me siento enano, tío. ¡What the fuck! ¡Oh, bro! Mira, esto es una ventana a altura. ¡Hostia, pedazo de ventana, tío! Mira, puedo romper nuestra propia cámara. A ver el mozi. ¡Qué guapo! Oh, cómo suena, ¿eh? Faltan 10 segundos en las altavozas. Sí, sí, nos lo pone en plan... Vaya, he saltado cuando no era. Hostia, y como eco, ¿eh? Y todo. Sí, sí, de las bocinas estas que están aquí arriba. Mira, y esto aquí... ¡Qué cristal blindado! Podemos ver los enemigos aquí y venir. Hay una loca, ¿eh? Hombre, ya. Hasta ahí había dado. Tiro un táctero. Me mola esto. El concepto este de... Hostia, tío. Hay como demasiado eco, tío. No sé, ¿no me entero? No me entero. El sonido es raro. El sonido es raro. Sí, sí. No sé si me viene por la espalda o de frente, tío. No sé, no sé. Me pillo al pulso la próxima, ¿eh? Cero coña. Oh, ¿has visto cuando matas a alguien? ¿Cómo suena? No sé, no he matado a nadie. Mata a uno y veas cómo sube. Lo intento. Mierda, viene como el blitz, tío. Que el blitz también es... He caído. ¿Cómo subo? Aquí hay un... A ver. Le he reventado a uno, pero no se asoma el cabrón. Pero rompelo, cabrón. Vale, he muerto aquí uno. Tengo sedax. Tengo el blitz aquí. ¿Y si me puedes ayudar, Herley? ¿Qué blitz? ¿Qué dices? Shax estaba aquí, ¿eh? Hostia, que esto... Esto da para afuera, tío. Estoy aquí, estoy aquí, ¿eh? Uh, le han clapeado la cara, colega. Le han clapeado la cara. Sí, sí, sí. Eso me ha doliado hasta a mí, ché. ¡Pap, plak! ¡Pum! ¡Pum! Uh, le ha picado, le ha picado, le ha picado. Me va a poner ahora al... Al mozi, tío. Quiero... Quiero ver sus manos de joven. Sus manos de joven. Me gusta este tío, ¿eh? Me ha dejado al mozi. En plan, bueno, yo ya he jugado con él. Te lo dejo una ronda. Luego... Luego... Te metió un tiro en la cabeza. Bueno, espero... Espero que no, ¿sabes? Luego te lo dejo ya a ti una ronda, ¿vale? No, no, no. Han metado a caballera. Si no me la beso. Caballera es que está guapísimo, tío. ¿Sabes qué me recuerda este mapa? A... A Hereford. Ah, sí, güey. No sé por qué, pero me... Es que tiene garaje y tiene todo, o sea... Me recuerda un huevo a Hereford. No sé. No sé si me gusta esto de la ventana que te va afuera, que no... Que no traspasa, ¿eh? Tengo aquí mis dudas. Pues no me ha puesto el skin de armas, pero bueno. Ya... ¿Qué se lo va a hacer? Entonces, el otro cabrón sí que se compró el estentero, ¿eh? ¡Míralo, míralo! ¡Ey! 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 ¡Mira, mira a la señora esta aquí! ¡Asegurando puerta! ¡Vamos a la recorada! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira a la mujer! ¡Ja, ja, ja! ¡Se han quedado bugeadas esas mujeres! ¡Ya creo que sí, ya creo que sí! ¡Va, Maru! Vale, le he dado a la Maru, ¿eh? ¿Dónde está? En el pasillo este de mierda. Por aquí. ¡Tío, si subí a verla ella! ¡Ya vimos! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Que tenía que matármelos a silenciador, tío! ¡Hostia, las caledas! ¡Doccito, guapo! ¡Dame vida, crack! ¡Hostia, casi le meto a un escopeta! ¡No a mí me ha escopetado el...! ¡Mira, es que he esclavado a Hereford, tío! En plan, tiene la zona de arriba y tal. ¡Sí! Nos quieren hacer aquí la liada, haciéndonos querer que Hereford dé un buen mapa, tío. ¡Mira! ¡Afuera! ¡Mira mi dron! ¡Afuera pone en plan el tiempo que queda y cómo vamos! ¡Es verdad! ¡Tira hacia atrás, ¿no? ¡15 segundos! ¡Se está plantando aquí, este hombre! ¡Los atacantes están activando el SEDAX! ¡El defensor ha localizado el desactivador! ¡Buenas tardes! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guapo, tío! Y encima me hecha las vacas con silenciador, que es lo que necesitaba. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Yo de momento llevo dos, tío! ¡Haga online! Va a esclarar un poco Va a esclarar un poquito el mapa Haría uno por las escaleras que estaba yo Que tenemos toda una habitación aquí, eh Que puedes venir y meter un escopetazo a esta mierda Y cubrimos hacia abajo, tío O sea, es que Alala, 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 chico Casi me revientan el drone, tío Alala, chico No, me encanta este mapa, eh En plan, soy muy fan Este hombre se acaba de reventar solito Deja de correr, coño Están todos arriba Bajan de arriba de un iri What the fuck Que sí, que también hay un spawn abajo del todo, tío En plan, subterráneo El spawn subterráneo, ¿sabes? Eso es cremita, chico No sé dónde está esta gente, pero lo escucho cerca Vale, te pillaste al termite en plan Ahora la próxima, ¿vale? Vale Mira, este tío es un gilipollas No se deja curar No, tío, no Me cago en su madre No tenía ya nadie No, me caigo No, te lo he fallado ¿Yo qué quieres que te diga, tío? Mira esa cosita, tío No sé ni cómo le di No lo sé No lo sé No preguntes Ay, tío ¿Qué será? A cuatro rondas, ¿no? En plan, esto ya es punto de partida Exacto Sí También te digo que qué paliza le hemos metido a esta gente Bueno, que todavía no hemos ganado Pero qué paliza se están llevando en el momento Me encanta, tío Tiene los nombres puestos en plan Dining aquí El comedor Qué guapo Pasillo, el comedor, no sé qué Supongo que estará en la segunda planta O cualquier vaina así Vale, están en la habitación ¿Dónde están los de las habitaciones de niños? Que si te digo yo No tendrás ni puta idea Pero yo te lo comento Y lo estaba buscando Pero más o menos me imagino Vale, voy a buscar Voy a ver los respawns ¿Dónde reapareces tú? No me acuerdo el nombre Pasarela, vale, vale, vale Es que hay uno que es abajo del todo Sala de mantenimiento Que apareces abajo, tío Plan, spawnead debajo del edificio Mira, desde aquí Desde aquí ¡Oh, qué guapo! Estamos arriba del todo De todo... Buah, qué guapo Bravo 6, going dark Esto es como bajar de un helicóptero, tío Aquí tiene que haber una trampilla Míralo, míralo No conozco ni yo este juego, tío Ven por aquí, por la trampilla conmigo ¿Dónde estás, tío? ¿La has abierto? Sí, sí, sí Vamos para adentro Podría plantar y estas cosas, pero... ¿Quiero? Debería de plantarles por tontos Les planta, eh Planta, planta, que estoy cubriéndote yo Bueno, a mí Vale, cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Selax, activado por los atacantes Cúbreme tú del otro lado Me has metido un cecuatrazo por detrás de mí Por detrás de mí, justo, eh Cuidado con el pasillito Tengo... Es que tengo un dron, pero es muy malo, tío Y lo está mirando el compañero Vale, tú quédate ahí, tú tranquilo Y yo te aviso si te pasan por el agujerito a la puerta Míralo, está ahí al fondo ¿Entró? ¿Entró? ¿Está encima del sedax? No pega, no pega todavía, eh Dale, el otro aquí, el otro aquí ¡Vamos, Inco! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! Y a ver cómo será la pantalla de ganar en esta Bueno, 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 Inco Aquí en fire, chaval, en fire Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Quién viene por ahí? Pero bueno, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué pasa, cracks? ¿Qué pasa? ¿Pero quién es este? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo!